Otra vez se pudre el aire de la ciudad Alguien predica desde el canal Quiere venderte la última verdad Lo sabes, ya no hay costados para mirar Si todo se ve bastante mal Y no te queda más nada en que confiar No voy a estar perdido en televisión Y no voy a entrar en ese cruel juego de dos Otra vez un pozo ciego para pisar Y conocer la profundidad Cada noticia te va a hacer bajar un poco más Hoy es así Y abajo vas a mirar La guerra está por comenzar No voy a estar Perdido en televisión Y no voy a entrar en ese cruel juego de dos No busques la respuesta Si ves que no hay respuesta No voy a entrar en ese cruel juego de dos No voy a estar perdido en televisión Y no voy a entrar en ese cruel juego de dos No voy a estar perdido en televisión Y no voy a estar en ese cruel juego de dos No busques la respuesta No busques la respuesta Sintas que no hay respuesta No voy a entrar en televisión